¡Qué ironía la de la geopolítica! Mientras en Washington descorchaban botellas ante la supuesta debacle económica del gigante asiático, con una desaceleración haciendo eco en los titulares de sus medios hegemónicos, Pekín ocultaba el verdadero espectáculo. Estaba ensamblando el rompecabezas de su maquinaria militar con piezas de alta tecnología. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora el Pentágono se encuentra en la incómoda posición de espectador sorprendido, mientras China se prepara para su gran salto cuántico en defensa. ¿Será este el acto final donde el gigante oriental, con su proverbial paciencia y astucia, desbanca a la potencia del norte de su trono bélico? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde hace meses, las altas esferas de poder en Washington se frotaban las manos celebrando los supuestos problemas que confrontaba la economía china. Mientras tanto, planificaban la forma de exacerbar aún más los problemas del gigante asiático, a través de sanciones y amenazas a sus empresas tecnológicas. Bien, es cierto que, en 2023, las finanzas de la potencia asiática crecieron al ritmo más lento desde 1990, lo que se recrudeció durante los dos años de pandemia de COVID-19, cuando el país debió cerrarse al mundo exterior para evitar que el coronavirus siguiera expandiéndose. Para muchos observadores en la potencia del norte, estos aparentes graves problemas eran difíciles de revertir y, por supuesto, les parecía un acontecimiento bienvenido y satisfactorio. Lo que no sabían era que la desaceleración de China ocultaba una tendencia bajo la superficie. Es que ha trascendido que Pekín estuvo redirigiendo sus inversiones hacia manufacturas de alta tecnología a un ritmo acelerado. Mientras Occidente veía caer el sector inmobiliario chino, que consideraba un indicador inamovible del crecimiento, la administración de Xi Jinping fortalecía su base industrial de defensa. Ello es el resultado de la nueva política industrial de China para ayudarla a reducir la brecha de capacidades con su rival americano, en un momento en que la potencia del norte empezó a poner trabas a las empresas fabricantes de semiconductores, un editamento básico para el desarrollo de diversos sectores. Efectivamente, Pekín se ha burlado de sus enemigos. Y esta conclusión no ha surgido desde el propio país oriental, sino desde un medio de comunicación editado en el Distrito de Colombia. La revista bimensual The National Interest ha alertado a la Casa Blanca que sus estrategias para contener a China no dieron resultado y, por el contrario, le favorecieron ampliamente. Destaca en una reciente edición que ha sido tan vertiginoso el crecimiento de China durante las últimas dos décadas que no es raro que haya desacelerado un poco. No obstante, y muy consciente de algunos desequilibrios, en 2020, Pekín tomó medidas drásticas para sobrellevar los escollos. Es así que promulgó nuevos límites de endeudamiento, conocidos como las tres líneas rojas, una política que desató una espiral de caída de los precios y de la inversión inmobiliaria, y que confundió a los expertos occidentales al punto de que Washington llegó a creer que China estaba en graves problemas, pero no avistaba ni de cerca la verdad que recién le ha estallado en la cara. En la medida en que Pekín restó prioridad al sector inmobiliario, redobló sus esfuerzos en ciencia, tecnología y defensa nacional. En 2023, la inversión inmobiliaria disminuyó 9,6%, pero la inversión en manufactura de alta tecnología creció un 9,9%. Un ítem compensó al otro, por lo que la caída económica que celebraba la potencia norteamericana no fue tal. La debilidad del sector inmobiliario liberó recursos, es decir, tierra, mano de obra, capital e insumos intermedios, que Xi instó a invertir en sectores de doble uso, explica el autor del reportaje de The National Interest, Nathaniel Scherr, analista especializado en política exterior china y en las relaciones entre China y la nación anglófona. Scherr afirma que el crecimiento del gigante asiático fue particularmente fuerte en industrias como la aviación, la electrónica y los equipos de comunicaciones, y advierte que para el año 2025 el gobierno planea aumentar la producción de las industrias emergentes estratégicas. En términos de Producto Interno Bruto, se calcula que pasaría del 13 al 17% del PIB, un modesto pero nada subestimable 4%. La percepción de Nathaniel Scherr se ve confirmada por el Pentágono, que mencionó el despliegue chino en su primera estrategia industrial de defensa nacional, un documento que publicó en enero pasado. En el informe, señala que la capacidad de producción de China en sectores como la construcción naval, los minerales críticos y la microelectrónica superan ampliamente la del complejo militar industrial de la potencia del norte, e incluso la producción combinada de aliados claves europeos y asiáticos. Otro informe que convalida las apreciaciones de Scherr es el que publicó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Este afirma que el Ejército Popular de Liberación está adquiriendo sistemas y equipos de armas de alta gama entre 5 y 6 veces más rápido que su rival norteamericano, con énfasis en la producción doméstica. Y el Think Tank fue más allá, al señalar que en caso de un conflicto prolongado, es posible que el Pentágono no puede igualar la velocidad y la escala de adquisición de armas de la contraparte asiática. Por esta razón, es un error comparar las economías de ambas potencias globales con base en variables tradicionales. Históricamente, la base industrial dominante de Washington le permitió desempeñar un papel fundamental en los grandes conflictos entre potencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, suministró dos tercios del material bélico de los aliados. Pero hoy en día, con una economía basada en el consumo y los servicios, no está preparada para librar una pugna relevante. Entre 1940 y 1945, el país norteamericano suplió a los aliados de 86.000 tanques, 286.000 aviones, 2,5 millones de camiones, 434 millones de toneladas de acero y 41.000 millones de municiones. Para entonces, representaba cerca del 50% de la manufactura global, pero la situación se le ha revertido peligrosamente en la actualidad. China representa hoy el 31% de la fabricación mundial, incluso cuando su capacidad industrial está por debajo de su potencial. En tanto, la potencia del norte se ubica en apenas 16,6%. The National Interest afirma que las continuas inversiones en manufactura avanzada mejorarán aún más la capacidad estratégica china. Desde una perspectiva de mercado, el exceso de capacidad puede provocar deflación y disminución de la rentabilidad. Sin embargo, en el contexto de la competencia internacional actual, el exceso de capacidad es una ventaja, explica Nathaniel Scher. Enfatiza que la capacidad de despliegue en caso de un conflicto importa más que la capacidad de aumentar la productividad total de los factores o sostener el crecimiento económico general. En la medida en que Pekín traslada sus inversiones del sector inmobiliario a las tecnologías que mejorarán su seguridad nacional, supera con creces a su rival mundial, dice Scher. Resalta además que el presupuesto fiscal de China para 2024 destinó un aumento de 10% en la financiación de ciencia y tecnología. Se trata de la tasa de crecimiento más alta de cualquier categoría, seguida de las reservas de energía y alimentos y la defensa nacional. Detalla que las áreas prioritarias del gigante oriental incluyen la inteligencia artificial, la computación cuántica, los chips de alta gama, la biomedicina, los nuevos materiales y la industria aeroespacial. Y eso es el objetivo más importante de la administración de Xi Jinping. En una reciente reunión con los altos mandos del Ejército Popular de Liberación, el mandatario destacó que las capacidades estratégicas en campos emergentes son una parte integral del nuevo paradigma de seguridad nacional e iniciativa militar, dice Scher. Quien además menciona a Tai Ming Chung, profesor de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego. El académico describe a la República Popular como un estado de tecnoseguridad comprometido con la innovación en defensa y cree que, independientemente de su desaceleración económica, China tiene gran habilidad para movilizar recursos hacia metas nacionales, por ello, se pregunta si la administración de Joe Biden continuará subestimando las capacidades del gigante oriental. Si lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande